¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otros vídeos de Overwatch y en esta ocasión os traigo una skin maravillosa que nos ha tocado en el evento, que nos tocó ayer en el evento voy a traeros una partidita con el rey rata, espero que os guste, espero que la disfrutéis y si es así, espero que os suscribáis a mi canal para que pueda seguir subiendo contenido de Overwatch nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós! ¡Vamos, Lio! Vamos a entrenar esta pedazo de skin brutal, encima con el mismo gesto del vídeo, de la presentación ¡Vámonos! ¡Vamos, Lio! vamos a ver si podemos hacerlo bien, es complicado, ¿vale? ahora mismo está todo el mundo probando el nuevo meta vamos a ir un poquito por detrás está dormido a ver si me curan un poquito hay que romper barreras, que ahora se rompen a ver si me cura un poquito a ver si me cura un poquito Mercy estoy ahí entrando a reventar, a hacer un poquito de daño por detrás ahí me ha tocado ahí me ha tocado la papeleta sin más se coge, se coge Easy Clap se coge bastante fácil voy a entrar un poquito a ver si puse un poco ya no ajo el extendido y yo te voy a aniquilar, bro porque me apetecía hay uno en top está top sí, en top de un fin no me aseguro tengo la ulti robos behind dos behind no se enteran voy a ir por ti ahora, compañero bueno, estamos moviendo da igual no, martillo no va compañero martillo no va vale, otro menos vámonos desde atrás un poquito de matraca y nos vamos me va a reventar me va a reventar me va a reventar Magri, lo tienes al lado, tío me va a reventar porque se ha metido una bola ahí conmigo y justo se había acabado la sanación si no, si no hubiéramos seguido en la pelea compañero ¿qué haces flanqueando, tío? ¿qué haces flanqueando un rato, bro? necesito protección necesito un médico no ha estado nada mal hemos hecho una buena partida no creo que nos saquemos la destacada no problema vamos a dar la van oración y hemos movido del tirón ellos han hecho un par de cosillas mal y nosotros hemos pushado a muerte vamos a por la siguiente partida let's go bueno, pues vamos a por la siguiente partida vale, he dicho es hora de matar y no se ha reído, tío ríete ahora sí ríete brutal el rey rata, tío brutal el rey rata vale, tienen una a ver si a ver si hacemos un poquito de heal y tal hay que ir compañeros hay que ir compañeros hay que romper los escudos que ahora mismo son débiles uff me han hecho ahí un bueno, coincidido lo ideal sería no ir pero vamos a ir, ¿no? vamos a dar un poquito de salseo ¿no? hay que romper los escudos que ahora mismo ahora mismo los escudos son débiles después del parche que metieron ayer ¿vale? así que hay que ir ¿vale? así que hay que ir uff el otro la ha dado por mí, tío qué pesado eres loco la ha dado por mí el pesado, tío y me tiene ahí acrimilladito al pobre tiene bongo estaba uno ha hecho una locura ahí porque yo creo que la Mercy podría haber gileado ahí un pelito más pero tengo ya vale, meteoro voy por dentro voy a ir por detrás vamos a ponerlo para adelante compañero hay que pushar a muerte hay gente detrás voy por detrás voy por detrás voy por detrás de nuevo no sé esto porque está aquí pero lo voy a romper por si acaso vamos a esperar vale hay gente arriba no sé por qué nos están overextendiendo tanto voy por detrás de nuevo hay que romper la inmortalidad compañero primero ese dragón ese dragón en las ultis hay todas juntas a la vez what the fuck eso tiene que reventar qué buena qué buena buenísima compañero voy aquí meter un poquito de presión detrás perfecto esto se mueve vamos como la renfe primo yo fui esta detrás otra vez la ulti no necesito no necesito heal tenía la ulti para reventar en el momento justo estaban todos juntos bueno no puedo ir por detrás no hay problema no hay problema no podemos detenernos con exceso se saca uh vale qué pesadilla Hanso joder compañero así estamos jodidos tío si no hay heal qué buena justo a tiempo para mí ha llegado todo todo lo de equipo contrario tarde pero bueno mi equipo no ha sido muy previsor go 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 pero venga compañero let's go 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 move sí 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 yo creo que sí lo van a hacer le ha dado venga compañero es fácil tío estamos todos ahí voy por detrás sí 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 ganamos me da igual morir a muerte vale GG al final lo hemos hecho bien esa última ha estado ahí un poquito ajustada pero vamos a hacer votaciones no creo que nos saquemos la destacada y así es pues nada gente nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado esta partida con el señor riperino vale y nada lo he dicho adiós